Yo creo que sí es importante que haya una reflexión y autocrítica por parte del presidente del Congreso Nacional. Yo creo que aquí la decisión ha sido individual. El propio presidente del Congreso Nacional ha dicho que esa es su posición y es el que ha tomado la decisión de no presentar al Pleno la renuncia de Salvador Narrala. Y en ese sentido creo yo que debe haber una reflexión crítica por parte del presidente del Congreso porque algo que hay que reconocer y que es positivo es que el presidente del Congreso Nacional ha dado sus razones, sus argumentos para decir por qué no quiere presentarlo. Pero me parece a mí que debe de permitir que así como él dio sus argumentos sea el Pleno del Congreso Nacional que también presente sus argumentos y que pueda haber un debate serio y de altura pero en el marco de quien tiene la máxima responsabilidad en el Congreso que es el Pleno. Con esta acción de no presentar la renuncia de Narrala al Pleno a su criterio usted como profesional del derecho comparte lo que indicó el Partido Liberal de Honduras que estaría tentando contra la forma de gobierno. Bueno, yo realmente así de prima facie yo no lo considero así. Me parece a mí que y obviamente esto quien lo va a determinar es el Ministerio Público pero aquí lo importante es que el presidente del Congreso Nacional en mi opinión ha dado una interpretación restrictiva de los derechos políticos y creo yo que al tener una visión restrictiva de esos derechos políticos está impidiendo que Salvador Narrala pueda renunciar y pueda participar en las próximas elecciones y para que eso pueda ser así, para que sea legítimo, es necesario que exista o que se pase lo que le llamamos el test tripartito es decir, que esa decisión de Luis Redondo esté de manera precisa y clara en una ley, en la Constitución con lo cual no es así, que el fin que se busca sea legítimo y aquí uno entiende que el presidente del Congreso habla de que no haya reelección presidencial pero hay una interpretación restrictiva que le otorga la titularidad del Poder Ejecutivo a Salvador Narrala cuando él no ha sido titular. Y en tercer lugar, que sea una medida necesaria y proporcional es decir, que no hayan otras medidas menos restrictivas que impidan el acceso o la participación política de Salvador Narrala en mi opinión, esta decisión del presidente del Congreso no pasa por ese test tripartito y por tanto, creo yo que lo más adecuado, lo democráticamente idóneo es que permita que haya un debate importante dentro del Pleno del Congreso Nacional donde se permita que las demás personas congresistas puedan presentar sus argumentos así como él lo hizo Negarse a que el Pleno lo discuta es negarse a escuchar los argumentos de las otras personas diputadas y sobre todo es cerrar el debate o terminar el debate cuando debería de comenzar. Abogado, ¿y qué acciones, qué consecuencias visualiza usted que podría tener el oficialismo dentro del Congreso Nacional con esta acción? Porque hemos visto que han tenido poco apoyo de la oposición política en los proyectos de la que ellos presentan. Bueno, yo voy a insistir, más allá del oficialismo es una decisión del presidente del Congreso Nacional digo porque no hay que quitar de dónde están las responsabilidades ya que hay una responsabilidad del presidente del Congreso quien ha tomado la decisión y no lo ha sometido al Pleno ni siquiera lo sometió a la Junta Directiva del Congreso Nacional. Ahora, ¿dónde están las responsabilidades? Bueno, un número determinado de diputados puede presentar una moción para que se incluya este debate. Otros miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional también pueden hacerlo. Yo creo que no hay que cerrarse al debate y me parece a mí que también el presidente del Congreso Nacional tiene que reflexionar que no puede aplicar una restricción para algo futuro porque lo que está diciendo es que si Salvador Narrala se presenta a las elecciones y gana estaría violentando la prohibición de reelección pero esa es una cuestión futura que no ha sucedido. Hoy, en este momento, Salvador Narrala está presentando una denuncia. ¿Tiene derecho a presentarla? Sí. ¿Quién es el órgano que tiene que aceptarla o no? El Pleno del Congreso. Por tanto, si él se niega que el Pleno del Congreso conozca esta renuncia, obviamente, en mi opinión, está cometiendo un ejercicio abusivo del poder. Y esta acción, abogado, finalmente, ¿cómo nos deja internacionalmente respecto a la seguridad jurídica? Porque vimos que recientemente el Departamento de Estado lanzó un informe que indica que el Estado de Honduras es un violador de derechos humanos. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que ha planteado el informe de Estados Unidos no es nada nuevo y ya lo ha planteado el informe del alto comisionado de Naciones Unidas y el propio CONADE.